Buah, ni tan bien como, 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 ni tan bien como quisiera, ni tan mal como me fuera, ni tan bien como quisiera, ni tan mal como me fuera, ni tan mal como me fuera, ni tan mal, 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 ni ¿Y el metal para que se hizo? 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 ¿Eso es vendetta, le doblan con la otra 80? La siente que se prende baja el bloque para que sienta la favela Es un friqueo, la verdedura de vela Píjame la liga de 5 uñas, arranca mamá ñema Existe el grande, brega, alma chiquito y el metal pa' qué se hizo Y el metal pa' qué se hizo La lluvia y fresa, la única demonia de tu astanga Oye ando en modo encendedora, me pierdo en las manos de cualquiera No voy pa'l cielo, pero Dios me ama No hubo código desbloqueado Más feo, tres, más feo, una sola, una sola La vuelta de Dios se van a perder, pues no cree El Hueso, Monsuagel, produciendo